Bienvenidos, hoy abordaremos el nuevo desafío para mejorar la calidad de la educación, tal como lo señala ASIS. A partir de esta realidad, gestionar el cambio parece una tarea inevitable para cualquier profesional que busque una mejora continua en la organización en la que se despliegue algún tipo de liderazgo, buscando convertirla en una organización que aprende. Esto con la finalidad de alcanzar ciertos niveles de calidad y desafiar a las instituciones hacia la búsqueda constante de elementos que definen el progreso de ella. Si relacionamos la gestión del cambio a un instituto superior tecnológico, tendríamos que señalar un cambio de paradigma educativo, ahora centrado en el estudiante y en el aprendizaje, propiciando nuevas exigencias de calidad, pertinencia y eficiencia de los actores y los programas educativos. Cantú. Tal como actualmente se conciben los proyectos educativos institucionales, de ahí que las instituciones deben concretar una serie de estrategias que garanticen la ejecución adecuada del plan de mejora u optimización de los procesos que se dan dentro de la institución. Al respecto, Sánchez explica que la planificación estratégica en las instituciones de educación superior se presenta como un proceso dinámico, continuo y permanente en el análisis y discusión para la toma de decisiones. Además, es un proceso participativo, creativo e innovador, sistemático, crítico, reflexivo, estructurado en varios momentos. Dentro de los momentos que se deben desarrollar para lograr un cambio exitoso, se pueden mencionar los planteados por casas. Primero, diagnóstico. Identificar las necesidades. Establecer la preparación de los actores del proceso para atender el cambio. Segundo, preparación. Concretar un líder del proceso. Generar un plan de acción para sensibilizar a los colaboradores en el proceso. Considerar las acciones concretas para alcanzar las metas. Considerar los recursos humanos y financieros. Tercero, ejecución. Realizar un cronograma para llevar a cabo las actividades. Implementar un plan. Hacer seguimiento del plan de acción formulado. Cuarto, mantenimiento. Hacer el control del plan de actividades. Nutrir los resultados obtenidos con la aplicación del plan. Y replanificar el proceso de cambio.